Mi amor es más grande cada vez, aunque no estás aquí y te beso en mi mente hoy No puedo dejar de pensar en ti, no puedo imaginar la vida ahora sí Tú no estás aquí y solo sueño hoy, te beso en mi mente hoy Te beso en mi mente hoy, te beso en mi mente hoy Espero verte pronto Mírame, ya no puedo ni dormir, me faltas El tiempo solo me dice que no ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste así? Te extraño cuando en las mañanas despierto y no estás allí Solo sueño hoy, te beso en mi mente hoy Te beso en mi mente hoy Te beso en mi mente hoy Espero verte pronto